Hola que tal amigos de youtube, pues ahorita estamos con otro video, espero que te guste y comenzamos El lago Nios, también conocido como el lago Liwi, es un lago de cráter volcánico que se encuentra en un flanco de un volcán inactivo cerca del monte Oku, en el noroeste de Camerún Ocupa todo su cráter, es uno de los 29 mares que ocupa lo que se conoce como volcán, campo volcánico de Oku, parte de una zona de fragilidad cortical, llamada línea volcánica de Camerún Que abarca a nuestro volcán de monte Camerún y que se extiende a unos 1600 kilómetros, con la mitad de su longitud sumergida en el océano Atlántico El cráter del lago Nios quizás se formó a raíz de una erupción freática exclusiva hace unos 500 años Su borde que alcanza los 1,8 kilómetros de ancho Número 2, el lago Natrón en Tanzania No simplemente mata a sus habitantes, sino que los mumifica A las orillas del lago se pueden encontrar momias de aflamencos, pajaritos pequeños o murciélagos Lo más terrible es que las víctimas se congelan en posiciones naturales, con la cabeza en alto, como si se hubieran detenido un instante y se hubieran quedado así para siempre El agua del lago tiene un color rojo brillante causado por microorganismos que habitan ahí Más cerca de la orilla es más bien naranja y en algunas partes es más bien del color normal Los vapores del lago asustan a los depredadores y la ausencia de enemigos naturales atrae un montón de pájaros y animalitos pequeños Estos viven en las orillas de Natrón Número 3, Brozno, Rusia No muy lejos de Moscú, en la región de Izfer, está citado el lago Brozno Según los rumores, vive un lagarto viejo y enorme, similar al antiguo monstruo del lago Nes Igual a la criatura escocesa, el monstruo de Brozno fue visto varias veces, pero nadie logró tomar una foto decente Las examinaciones del lago nos dieron al resultado los científicos Suponen las supuestas leyendas del antiguo monstruo Surgieron por la extraordinaria profundidad del lago y los procesos de descomposición en el fondo del lago A veces produce burbujas de sulfuro, de óxido, hace voltear a un barquito pequeño que puede confundirse con el ataque de un monstruo Número 4, Lago Muerto, Kazajistán Desde hace mucho tiempo los habitantes de la región evitan pasar por ahí ya que el lago está considerado maldito Pregunta a cualquiera y te contará de misteriosas desapariciones no solo en el lago Según los rumores hay muchos cadáveres de personas ahogados en el fondo Los turistas que no sabían de la mala fama del lago muerto por cierto Se llama así no por la cantidad de desapariciones Sino por las cualidades extraordinarias del lago en el no hay peces, moluscos, ranas, nada Número 5, El Lago de la Muerte, Italia, Sicilia Es famosa gracias a la mafia y al volcán Netna Que está situado en la isla pero esta región tiene una atracción más peligrosa El Lago de la Muerte, un cuerpo de agua con alta concentración de ácido sulfúrico La vida aquí es imposible cualquier organismo al entrar al lago muere en cuestión de minutos Incluso hay rumores que la mafia italiana usaba este lago para aniquilar a los indeseables Aunque ya nadie puede decir la verdad porque el agua disolvió todas las pistas Bueno esto fue todo, si te gusto el video no olvides darle un pulgar arriba Que eso me ayudaría mucho Y pues te invito a que te suscribas si es el primer video que ves mio Y nos vemos para el próximo video, bye